El Manchester United fue la presencia de Horacio Carbonari, otra vez jugador titular del Derby County. Stam, el holandés, se proyectaba y era protagonista de esa jugada tratando de alcanzar la victoria. Más de 55.000 espectadores. Y a través de York y Solskjaer, el Manchester United provocaba las mejores ocasiones para desnivelar. One Chop, el jugador costarricense, es la arma fundamental que presenta este conjunto de Derby County. El único grito a través de Duat York, el hombre de Trinidad y Tobago, ocurre a los 65 de partido. El 1 a 0 de Manchester, que ahora se coloca en la primera colocación de este campeonato, con 47 puntos, desplazando a Chelsea con 43 y a Aston Villa con la misma cantidad de puntos. ¡Gracias!